Fanáticos GTI, hola ¿Cuántos han oído hablar del Golf A59? Yo creo que muy pocos En todo México yo creo que la gente lo conoce muy poco Yo creo que los verdaderos fanáticos del Golf Conocen del tema Bueno, este Golf es un... MK3 Sale en el año 93 Es un prototipo, afortunadamente se quedó en prototipo Es un Golf A3 En el cual Volkswagen intentaba regresar al WRC Entonces a la competición de rally Con ese MK3 Tomando en cuenta que antes en el MK2 El que estaba compitiendo en las carreras de rally Era el Golf Rally Entonces lo que quería Volkswagen Era seguir con estas competiciones Pero con un MK3 Lo que he leído es que este MK3 A59 Costaría el doble que un GTI Normal La cuestión es que la idea fue fabricar 5.000 piezas Incluyendo autos tanto para competición como para la calle Eso fue en los años 90 Como sabemos que MK3 se ha ido en ese año Volkswagen se lo encargó a Schmidt Motorsport Es una agencia que se dedica a diseñar autos de competición Desafortunadamente solamente se quedó en un prototipo No llegó a fabricarse en serie Se dice que es por la crisis de los años 90 Y también que posiblemente como en esos años Ferdinand Piech tomó posesión como director general de Volkswagen Prácticamente pidió que se cancelara ese proyecto Porque iba a ser muy costoso Analizaron los costos Y se decidió que ese carro no iba a tener el éxito De ventas como su antecesor Que era el Golf Rally MK2 Entonces decidieron cancelarlo Y se quedó en prototipo Lo que he leído es que solamente hay Oficialmente 4 prototipos en el mundo Uno está en Alemania Uno está en Grecia Y los otros dos también en Alemania Pero están repartidos en distintas agencias Actualmente quien tiene uno Y eso está comprobado Les voy a dejar la página de esa agencia Es Autohaus Conrad Schmidt Sport Ellos son los que prácticamente fabricaron ese prototipo Entonces en su página tienen fotos del Golf A59 Este Golf A59 también está en Alemania En el Museo de Wolfsburg Que la vez que estuve ahí No recuerdo si lo vi La verdad es que no le puse atención Es que en ese tiempo en 2007 Pues el Golfi me gustaba Pero no me llamaba la atención tanto Pero ahorita si ahorita acaban Bueno voy a buscar en mis fotos de 2007 Voy a ver si tengo esa foto por ahí De ese Golf Y los voy a poner aquí en el video Y a ver si le tome foto El cien es que este Golf Se queda en prototipo Si lo quieren conocer tendrán que ir allá Ya sea algo al museo O a la agencia que está en Nuremberg Entonces es Autohaus Conrad Schmidt Ellos pues tienen ese prototipo ahí Hasta el año 2019 No sé si ahorita lo tengan Ya no he visto fotos recientes Le voy a dejar la página de esa agencia Este Golf en sí Lo que tenía era una caja de 6 velocidades 275 caballos de velocidad Ese rollo que iba a ser turbo O sea motor 2.0 Con motor turbo Y bueno realmente las Y este Tracción en las 4 ruedas Yo creo que hoy en día Si ese carro seguiría siendo una maravilla Si existieran en estos tiempos Si hoy en día el GTI es una reliquia Es un Golf muy cotizado Imaginen si ese era 59 Este Golf aparte también tenía Un body kit más ensanchado Con tomas de aire en el cofre Tomas de aire a laterales Rines de 5 brazos Un aleón Muy pronunciado en la parte trasera Si se distingue al GTI La verdad es que sí Si está bonito En persona No recuerdo haberlo visto Necesito ver mis fotos Pero este Yo creo que si hoy vuelvo a verlo Lo voy a tomar más importancia Porque en ese entonces Lo vi como Ay que es larga Pero hoy en día Me gustaría verlo La gente de Euroland Tuvo la fortuna De estar en el museo de Volkswagen En la parte En un escondite Bueno en una En una bodega secreta de Volkswagen Voy a ver si consigo la foto Junto con Jimmy Orr De Estados Unidos Tuvieron la fortuna De estar viendo ese carro Creo que hasta lo prendieron Creo que lo prendió alguien De Volkswagen Lo manejaron Voy a ver si encuentro ese video Pero fotos seguramente si hay Y la gente de Euroland Que aún no esté viendo este video Y conozca a la gente de Euroland Pregúntenme sobre ese Golf A59 Y está muy chingón Los interiores No supe que interiores traía No lo dicen en las páginas Ni en internet Ni en la página de Facebook Pero eran unos asientos deportivos Tipo recaro Pero este Golf Desafortunadamente no llegó a producción Se quedó en un prototipo Se dice que Schmidt Sport Construyó Diez carrocerías De ese carro Y que de esas carrocerías Solamente cuatro Están Oficialmente reconocidas Y las demás piezas Se vendieron A Canadá Y en otros países del mundo Es decir Que por ahí debe de haber Más carros Con esa carrocería Pero bueno No se sabe exactamente Dónde están Pero este Golf No es tan conocido Este Por mucha gente Y bueno Y creo que era importante Que lo conocieran Golf A59 MK3 Año 93 Seis velocidades 275 kb de velocidad Treacción en las cuatro ruedas Y pues nada más Esto era lo que quería comentarles Y espero que les haya gustado Me encantó la foto Y Está muy chingón Espero volverlo a ver En mi visita Que haré en agosto Porque ya está muy chingón Ese carro En la foto Está súper chingón En persona Y andando Para resonar Chingotísimo ¡Suscríbete! 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 Gracias.